... Vamos a entregar a continuación el bloque cosecha. Para entregar este premio vamos a convocar al licenciado Claudio Daudal, director general de la Rural Predio Ferial de Buenos Aires. Licenciado Daudal, por favor. Y en este rubro, cosecha, los finalistas son... Santilli, Escofano y compañía, puntón de corte dentado rasante para plataformas. Se trata de un puntón diseñado para lograr un corte rasante, aprovechando los cultivos sin dejar pérdidas. Su corte dentado inferior permite continuar con la cosecha cuando los niveles de humedad comienzan a ascender. Y además, se reduce el consumo de cubiertas debido a que el barbecho remanente no desgasta los neumáticos. Aleochis, división cabezales, plataforma de lona flexible. Este cabezal es en su totalidad articulado y flexible. Flexible debido a que va copiando el terreno a lo vertical, regulación en altura, longitudinal, regulación en avance de cosecha y horizontal, regulación a lo ancho. Además, es articulado porque cuenta con una base subdividida en ocho paños, compuesta por blazos flexibles, apto para soja, cártamo, trigo, poroto, colza y arroz. La caja de mando tiene un diseño epicicloidal que permite realizar un movimiento axial de las cuchillas. Clas Argentina Tucano 460R, versión arroz. La nueva cosechadora híbrida, desarrollada especialmente para los productores sudamericanos de arroz, utiliza un sistema híbrido de cosecha que combina su ya conocido sistema APS con el mecanismo de separación axial. De esta forma, la máquina trilla con el sistema de acelerador previo, más cilindro y separa con el sistema axial. Además, cuenta con un rotor que le permite una mejor separación en condiciones extremas, cuando el material se encuentra verde o húmedo. Bien, y en el rubro cosecha, a ver, vamos preparándonos. Tres candidatos, un solo ganador. Recibe esta noche el premio CITA 2014 en la disciplina cosecha. Está funcionando bien esto, ¿eh? Aliochis, división cabezales por plataforma de lona flexible. Fuerte el aplauso para la gente de Aliochis. Este cabezal es en su totalidad articulado de flexible, flexible debido a que va copiando el terreno en lo vertical, regulación en altura, longitudinal, regulación en avance de cosecha y horizontal, regulación a lo ancho. Articulado porque cuenta con una base subdividida en 8 paños compuesta por brazos flexibles, es apto para soja, cártamo, trigo, poroto, colza y arroz. La caja de mando tiene un diseño epicicloidal que permite realizar un movimiento axial de las cuchillas. Fuerte el aplauso entonces para esta innovación que entrega el licenciado Claudio Daudal. Muchísimas gracias. Y vamos a felicitar también a los finalistas en el rubro cosecha que son Clas Argentina, Sociedad Anónima con la Tucano 400R, versión arroz y Santilia Escofano y compañía Sociedad Anónima por el puntón de corte dentado rasante para plataformas. Gracias a todos por presentarse.